La Junta Directiva, la Presidencia, la Administración y las 16 seccionales de ACORE en el país y en el exterior rechazamos enfáticamente los atentados terroristas que están afectando a la ciudadanía y a las fuerzas militares en Cúcuta, Norte de Santander. No es posible que siga esta ciudad fronteriza siendo el objetivo de aquellos que quieren desestabilizar a Colombia. Un sentido saludo de condolencia a los parientes de nuestros dos héroes policiales vilmente asesinados en el aeropuerto Camilo Daza y una voz de confianza para toda la ciudadanía para que podamos sobrellevar estos difíciles momentos preelectorales. Un saludo cordial de ACORE.